Hola Capricornio, vamos a empezar con la tirada para el signo de Capricornio, ok? Vamos a ver, que nos trae Capricornio para ustedes, vamos a ver. Bueno, la primera, lo primero que me dice Capricornio es que quien es Alicia, una persona que se llama Alicia. Si tú conoces a esa persona, por favor, contáctame al 956-202-2420 porque necesitas ayuda. La persona se llama Alicia. Aquí también te está saliendo un alejamiento, un corte. Necesitas un comienzo de una nueva vida para ti, ok? Veo que va a haber plática, vas a tratar de conversar con tu ex Capricornio, pero no va a haber arreglo, no creo, la verdad. Porque te veo con un corte en tu vida radical, no te interesa más esa persona y vas a seguir tu vida adelante. Acá veo que estás terminando, estás terminando con todo ese dolor, ok? Veo que ya se acabó todo ese dolor que tú sentías por esta persona, por ese trabajo que tú has hecho para tratar de olvidar. Hay unos que sí han podido olvidar a la persona, pero hay otros que veo que no, que no han podido olvidar, ok? Han trabajado, sí, mucho, mucho por olvidar, pero no, no, no veo que han podido sacar a esta persona de su corazón, Tau, Capricornio, ok? A ver, Capricornio, también estoy mirando acá que hay sentimientos ocultos por alguien, por alguien que está llegando a tu vida o que tienes en tu vida, ok? Veo que son unos sentimientos ocultos, Capricornio, muy grandes. No sé si será como para hacer cosas malas o hacer brujería, maldiciones, acá veo muchas cosas como envidia, malos ojos, cosas muy malas para ti, ok? Veo también, Capricornio, que tú siempre te estás esforzando por ayudar a tu familia, siempre a tus amigos o a lo que tú considerabas tus amigos. Pero veo aquí que esas personas siempre te dan la espalda, no sé por qué, pero se van de tu vida y te dejan pasando el trabajo del mundo y no les interesa porque ni voltean a verte. Veo una persona que te está vigilando, pero esa persona quiere tener un encuentro contigo. También estoy viendo que hay una persona que está haciendo brujería para que no te lleguen esas cuestiones de papeles que tú necesitas. Así que mucho cuidado, necesitas bañarte, necesitas buscar ayuda religiosa, Capricornio, para que todas esas cosas que estás haciendo de papeles te salgan bien y te lleguen más rápido de lo que tú te imaginas. Hay que tener fe, ok? También me está saliendo como un comienzo, un comienzo de una nueva vida para ti, pero me sale embarazo. Si tú no quieres caer embarazada, Capricornio, cuídate, quizás no es el momento, quizás no estás con la persona, o se separaron. Bueno, y si es el momento, pues bendiciones porque tú querías este baby y lo has estado buscando, entonces ya llegó el momento de ser mamá. Pues felicidades para ti, si no es esa la razón, cuídate, protégete, trata de no caer embarazada porque te veo fértil. Acá también me está hablando de todas esas personas que están haciendo un tratamiento para poder estar embarazada o que le han dicho en un momento que eran estéril o que en un momento puedan tener un hijo, pero no se sabe cuándo. Es el momento, veo aquí que hay embarazo para ti, Capricornio. Veo que tú eres una persona bien fuerte, una persona que estás decidida a hacer lo que tú necesites hacer para lograr y sacar tu vida adelante. Veo mucha justicia, veo justicia divina que está repartiendo para todas esas personas que te han hecho daño a lo largo de tu vida. Capricornio, veo también que tienes planes, tienes proyectos, quizás de vender una casa, quizás de arreglar una casa, no sé. Te veo como sentado o sentada leyendo papeles. Veo como quizás es que estás en trámite de algo, en trámite de comprar un negocio, o en trámite de comprar una casa, o en trámite de algo para ti y para tu familia. Porque veo como que va a haber una celebración, así que es posible que haya compra de algo, de un negocio, de una casa, o vas a hacer un regalo a alguien, algo así. Acá también me está saliendo como que tú le tienes mucho miedo al fracaso, Capricornio. Tienes mucho miedo a quedarte sin nada. Tienes mucho miedo a que la gente te vea en la ruina. También veo personas que van a venir a pedirte perdón, disculpa, porque se fueron de tu vida sin decirte ni adiós. Veo un apego muy grande a una persona que te va a traer una buena noticia. Ahí va a venir abundancia para ti. Hay muchos sueños, Capricornio. Capricornio, debes de saber soltar todo eso que te está atando. Dice acá las cartas que no esperes más lo que tú sabes que no va a llegar. Eso no va a llegar, no lo esperes más. Es decir, que si estás esperando una pareja, no lo esperes más. Esa persona no va a volver contigo, no lo va a hacer. Aquí veo que esa persona se alejó de ti por brujería. Veo que la relación de ustedes se enfrió, se puso cortante. Esta persona se alejó totalmente de tu vida. Veo que hubo una tercera persona que rompió la relación de ustedes. Estoy mirando fraude, estafa. Cuidado que te pueden engañar en la compra de una casa. Te pueden engañar en la compra de un carro. Lee bien lo que vayas a firmar. No partas por la primera. Acá me está diciendo de que tú estás tomándote un tiempo para pensar. Acá hay una persona que te ve muy linda. Hay una buena noticia que va a venir a tu vida. Veo una persona egoísta, una persona bien tataña, una persona que tiene dinero, pero es una persona que no te quiere ayudar y no ayuda a nadie. Es bien envidiosa, embustera, mentirosa. Veo que tú trabajaste mucho en esa relación, pero a pesar de que hayas trabajado mucho, vino esa tercera persona y esta persona se fue de tu vida sin decirte ni adiós. Es que tan siquiera ni se despidió de ti, ¿ok? Acá también estoy mirando que fue un buen día. Un buen día se levantó. Digo, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Y salió de tu vida así. Y tú dijiste, wow, ¿qué pasó? Todavía no aceptas la situación ni el por qué se separaron. Porque tú pensaste que esta persona iba a virar para atrás, pero no lo hizo. Porque la otra persona que conoció logró enamorar su corazón. Aquí, Capricornio, veo que hay una persona autoritaria, una persona dura, una persona estable, una persona que tiene mano dura en una casa. No sé quién será, ¿ok? Veo propuestas de trabajo, veo propuestas por una casa. Veo quizás estás vendiendo una casa, te van a venir una propuesta de compra y de venta. Veo también propuestas de amor para ti, de una persona nueva. Porque estoy mirando toma de decisiones. Tienes que tomar la decisión. O vende la casa o no la vendes. O estás con otra persona o no estás. O te quedas en este trabajo o no te quedas. O te vas de este estado y quieres cambiar tu vida radical. Pierde ese miedo que tienes a salir adelante, Capricornio. Necesitas quitarte la venda de los ojos para poder ver lo que está pasando a tu alrededor, ¿ok? Vamos a ver qué más dicen las cartas para ti, Capricornio, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, acá lo primero que me está diciendo es que acá necesitas un potente cambio para ti. Un potente cambio, pero de energías. Necesitas quitar todo eso que está negativo en tu vida, ¿ok? Definitivamente tú necesitas un gran final para un nuevo principio. Es decir, termina todo lo que no has terminado para poder comenzar. Tú no puedes dejar las cosas a media. Tienes y necesitas para ti cerrar ciclos. Acá veo que hay muchos Capricornios que se sienten con dolor en su corazón, ¿ok? Necesitas un alivio. Necesitas tener un consuelo. Quizás hay una persona que te está dando el hombro. Tómalo. Llora si tienes que llorar en su hombro, pero necesitas ese hombro para poder sanar tu dolor. Necesitas platicar con alguien o conversar para que te diga o te aconseje que es lo mejor. Aquí también estoy viendo que tú quieres un milagro. Quizás el milagro para ti es que esta persona vire, ¿ok? O que esta persona vuelva contigo. No creo que eso vaya a pasar. La verdad, no creo que esa persona vaya a mirar porque tomó la decisión de irse y está bien con esa persona. También vemos una solución. Tienes que tomarla. Tienes que tomar las riendas de tu vida, Capricornio. Tienes que acabar de salir adelante. No puedes seguir pensando en lo que fue o en lo que pasó o en lo que será. No, 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 para nada. Tú eres una persona que eres bien autoritario y eres bien estable. Eres una persona que puedes salir adelante cuando tú quieras. Tú eres brillante. Eres súper inteligente para los negocios. Pero cuando llegan los problemas de la familia, como digo yo, el corazoncito se te hace de pollo. Aquí también veo que va a llegar cosas nuevas a tu vida. Quizás es una nueva pareja, quizás es un nuevo trabajo, quizás vas a ir de este estado para otro y vas a tener un nuevo comienzo para ti. Veo también que vas a renunciar. Vas a renunciar a esa persona de una vez y por todas. Lo vas a sacar o la vas a sacar de tu corazón. Ya no quieres que te duela más. Ya no quieres que te haga más daño. Esta persona ya no necesitas nada más de esta persona, Capricornio, porque ya te hizo todo el daño que necesitabas. Ya no necesitas más. Ahora lo que necesitas es sanar. Ahora lo que necesitas es desprenderte de todo este dolor, de todo este sufrimiento que pasaste con esta persona. Es hora de limpiar el espacio que tú tienes en tu corazón para darle y abrir las puertas a un nuevo amor que llegue a tu vida. Es el momento de cambiar, de aprender algo nuevo. Estudia. Si no has estudiado, tómate tiempo para otras cosas. No todo es enamorarte, Capricornio. Si tú no has estudiado, no importa la edad que tengas. Siempre para superarse hay tiempo. Y siempre se es joven para estudiar. No importa la edad que tú tengas. No importa si lo que vas a hacer es coger un nuevo trabajo, tener un nuevo trabajo para ti, obtener algo nuevo para ti. También vamos a ver. Acá estoy viendo como intenso crecimiento personal. Cuando tú decidas soltar, cuando tú decidas ser feliz, cuando tú decidas que esta persona ya no te va a lastimar más. Entonces, en ese momento, este Olofi y Olof Dumare te va a decir, llegó el momento de tu felicidad. Llegó el momento. Ven, hijo mío. Vamos, levántate, empina y anda que llegó el momento para ser feliz. Llegó el momento para conocer el amor de tu vida. Llegó el momento para conocer esa alma gemela, para conocer el amor verdadero. Porque lo que tú has tenido no ha sido amor. Una persona que te quiere y que te ama no te hace daño. No te engaña. No te menosprecia. No te cambia por otra persona. Esa persona que te quiere, esa persona que te ama, siempre va a estar a tu lado. A pesar que tú tengas dinero o no tengas. A pesar que tú tengas trabajo o no lo tengas. O te quedes mañana sin trabajo. Esta persona siempre va a estar a tu lado. ¿Por qué? Porque está ahí para levantarte. Está ahí para darte la mano. Está ahí para ayudarte. ¿Ok? Vamos a ver qué más sale. Dice aquí que ese trabajo intenso que tú has tenido en estos tiempos te va a dar cosecha. Vas a empezar a recibir todos esos frutos que vienen en camino. ¿Ok? Dice que tú eres una persona que te has aferrado muy fuerte a alguien. Porque tú te enamoraste. Definitivamente tú te enamoraste de esa persona de una manera como perdida. Como tú estabas súper enamorado de esa mujer. Para ti era tu vida. O si tú eres mujer, tú estabas enamoradísima de ese hombre. Y para ti ese era tu Dios. Para ti eso era una orden lo que te decía esa persona. Dice que definitivamente la sabiduría se coge con el tiempo. ¿Ok? La experiencia. Tú sabes que no fue la mejor forma de terminar con esta persona. O no fue la mejor forma de que la relación se acabara. Pero tú te sentiste adolorido. Te sentiste engañado. Te sentiste menospreciado. Te sentiste muchas cosas que en estos momentos no puedes dejar ir. No lo puedes soltar todavía. Algunos. Otros si lo soltaron. Ya. Ya otros tienen una nueva vida. Quizás hasta se hayan casado. Y hayan conocido a esa persona que tiene los Dumares para ti. Esa persona perfecta. Que te va a hacer feliz. ¿Ok? Me está hablando también que dice que necesitas un... Tú necesitas como reconciliarte contigo mismo. Como volverte a encontrar. Porque te sientes perdido. Esta persona te hizo tanto daño que no te puedes encontrar a ti mismo o a ti misma. ¿Ok? Capricornio. Me está diciendo también que tu sensualidad. Tú eres una mujer hermosa. Arréglate. Píntate. Ponte bonita. Sale para la calle. Tú eres una persona linda. Tú eres sensual. Tú cuando pasas por un lugar los hombres te tienen que mirar. ¿Ok? Mírate en un espejo arreglado. Vestida. Con tu pelo pintado. Con esa boca bien bonita. Todo arreglado. Y verás como tú eres sensual. Como si provocas amor en otros hombres. Y como si puedes provocar a otras personas a que tengan sentimientos por ti. Acá también estoy viendo que viene una calma. Ya tú estás en la tempestad. Y después de esta tempestad siempre va a llegar la calma. ¿Ok? Porque es justo. No puedes estar en tempestad toda la vida. Porque ¿quién aguantaría eso para poder vivir? ¿Ok? Vamos a ver. Aquí también me está saliendo de que después de esa calma que va a llegar a tu vida. Que ya se acabe esa tempestad. Es donde va a llegar ese amor de tu vida. Es donde va a llegar esa persona que viene a casarse contigo. Viene a ofrecerte una estabilidad. Viene a ofrecerte lo que tú siempre has querido. Un amor duradero. Una estabilidad matrimonial. Una cosa que sea para toda la vida. ¿Ok? Veo aquí también como que va a haber matrimonio. Como que esa persona viene a traerte amor a tu vida. Pero puede ser que esta persona sea casada. Y venga con muy buenas intenciones hacia ti. Porque su matrimonio simplemente ya no funciona. Porque su matrimonio ya no lo quiere. Porque su mujer no lo atiende. Y ve en ti la mujer que necesita para ese momento. Veo que tú te vas a pensar si aceptas esta persona o no. Pero quiero que sepas que puedes llegar al matrimonio con esta persona. A pesar de esa persona haber estado casada. O está casada pero hace mucho tiempo se separó. Pero no se ha separado legalmente. Y tiene problemas en ese aspecto. ¿Ok? Veo también capricornio que necesitas ir al médico. Veo que necesitas chequearte la sangre. Para esos capricornios que tienen dolor en lo que es la boca del estómago. Mucho cuidado. Vete al médico. No bebas. Veo que estás tomando demasiado capricornio. Tienes que coger calma. Control. ¿Ok? Para todo. No tomes tanto café. Porque te estoy viendo como con gastritis. Con úlceras en el estómago. Aquí veo como que hay mucha lamentación por una persona que se fue de tu vida. Tú sientes mucho dolor. Has llorado muchísimo por esta persona. Y todavía es el momento que no encuentras la persona ideal. Porque te sientes encerrada en tu propia prisión. O en prisión que has hecho tú misma con esa ansiedad. Por ese ser amado que no te deja dormir. Tienes un desbalance grandísimo en tu vida. Porque estoy viendo depresión. Estoy viendo tristeza. Estoy viendo como que se mueve mucho lo que es para ti la estabilidad. Te veo inestable totalmente capricornio. Te veo que hay una mujer fría. Una mujer calculadora. Una mujer egoísta. Una mujer que nada más quiere hacerte daño. ¿Ok? También veo que ya tú has perdido hasta los deseos de vivir. Eso es lo que me está diciendo esta carta. Has tenido tantos problemas. Y has sido tantas veces engañada o engañado. Que ya tú no sabes qué vas a hacer con tu vida. Pero tú eres linda. Tú eres lindo. Tú eres hermoso. Y te vas a querer más que nunca. Porque dice Olor Dumare. Que es el momento que salgas adelante. Es el momento que llegue esa persona que más tú quieres a tu vida. Capricornio. Porque tú vas a salir adelante. Tú te lo mereces. Tú eres una persona buena. Tú eres una persona linda. De buen corazón. Tú ayudas a las personas. ¿Ok? Y sobre todo eres una persona muy familiar. Y con esta última baraja me despido de ustedes. Acá me está diciendo que acabes de enterrar todos los sentimientos que sentiste alguna vez por esa persona. Que acabes de enterrar todo el dolor que sentiste por esa persona. Para que te sientas liberado. Para que te sientas amado. Para que te sientas feliz. Y sobre todas las cosas te sientas en paz contigo mismo o contigo misma. ¿Ok? Y con esta última carta me despido de ustedes. Capricornio. Un besito. Que mi madre y Emma ya siempre los cuide a todos ustedes. Y que va Francisca 7 Saya. Pídanle mucho. Es un espíritu de mucha luz. Y siempre le va a conceder lo que ustedes le pidan a ella. ¿Ok? Que más fresco. Esgun todos los días de este mundo. Más fresco. Olofi. Más fresco. Olof dumare. Todas las cosas buenas para ustedes mis ahijados. Bendiciones. Y gracias por todos esos comentarios tan lindos. Que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde ustedes estén. Que la abundancia les llegue. Por favor. Para todas esas personas de Capricornio que se sienten tristes. Hagan el bo. El bo. El salud. Límpiense con un huevito. Hagan algo. ¿Ok? Y si no saben llámenme al 956-202-2420. Que con mucho gusto yo los puedo ayudar a que su vida sea mucho mejor Capricornio. ¿Ok? Que los dumare me los cuide.